Calvetes míos, siempre, y repito siempre, que hagas algo, aunque sea lo más honorífico que hay para la humanidad, siempre habrá alguien que le parezca mal. Tú le salvas la vida a un inocente gatito y seguro que hay alguien en el mundo que le parece mal, que opina que ese gato inocente debería haber muerto. Tú, por ejemplo, le diste todo tu amor a ella, pero a ella no le pareció bien. No estaba de acuerdo. Por eso no te quiere y no va a cambiar de opinión. De hecho, voy a recrear dicho acto. Esto representa tu amor por ella. Tú se lo entregaste entero y ella lo cogió e hizo esto con tu amor. Mierda, no os he dado. ¿Por qué os digo esto? Lo de que ella no te quiere, no, que ya lo sabías. Sino lo de que siempre hay alguien que le va a parecer mal, hagas lo que hagas. Recientemente hemos iniciado un movimiento que va a consistir en analizar productos de suplementación de las marcas más punteras del mercado. Con dichos análisis vamos a comprobar la calidad y seriedad de la marca. Vamos a recabar información muy valiosa y, como bien dicen por ahí, saber es poder. O sea, Piquín, la verdad te hará más libre. Tan libre como tu soltería. Porque estás soltero porque ella no te quiere. Porque digamos que cuando tienes información, tu elección no se basa en suposiciones. Like. Vale, pues resulta que esto que vamos a hacer, lo de analizar las marcas más punteras del mercado para recabar información, para que todo el mundo tenga más información y todos seamos más libres, pues esto hay personas que les parece mal. Y no son pocas. Una frase que he escuchado varias veces es que nosotros vamos a hacer una caza de brujas y las brujas son las marcas. Vamos a ver, de todos es bien sabido que precisamente una caza de brujas es hacer acusaciones sin pruebas. Y aquí, precisamente, en nuestros movimientos, prácticamente lo contrario. Vamos a traer pruebas casi irrefutables. Porque todos los valores que van a salir en los ensayos que estamos haciendo van a estar acreditados por ENAC. Y ahora pregúntate tú, ¿qué es ENAC? Pregúntatelo. Casi queda mejor el vídeo. ENAC, Entidad Nacional de Acreditación. La acreditación es la herramienta establecida a escala internacional para generar confianza sobre la correcta ejecución de un tipo muy determinado de actividades denominadas actividades de evaluación de la conformidad. Y que incluyen ensayo, calibración, inspección, certificación o verificación, entre otras. Una vez nosotros tengamos dicha información, la haremos pública sin incurrir en ningún tipo de delito. No se hará ningún tipo de acusación a ninguna marca. Solo se va a exponer la información. Después, con dicha información, cada persona con su propia individualidad, pues sacará sus propias conclusiones. Entonces, vamos a brindar a la comunidad fitness con una información muy valiosa y muy responsable. Porque que todos los valores del ensayo estén acreditados con ENAC, absolutamente todos, hace que la factura ascienda al módico, módico, precio de 530 euros. El del fondo a la izquierda, ¿has oído bien? Apunta. 530 euros. Es lo que ocurre, que hay personas que han estigmatizado nuestro movimiento, dándole una connotación negativa o destructiva, ¿no? De antorchas, vamos a prender fuego a las marcas. No, hombre, no. Para el consumidor, para ti, sí, el que me estás viendo tú, si consumes este tipo de productos, para ti es constructivo, sí o sí. Porque vas a tener mucha información. Y con esa información, tu elección va a ser más certera. Para las marcas, pues dependerá de ellas. Para la que ha sido irresponsable, pues será destructivo. Para la que ha sido responsable y brinda con unos productos de calidad, pues será completamente constructivo. Hay que tener claro que nosotros, tanto si sale bien como si sale mal, vamos a exponer dicha información. Entonces, si una marca hace las cosas bien, se va a ver beneficiada con una buena publicidad, una publicidad positiva. Y va a salir reforzada frente a las otras marcas. Las que salgan un poquito... vaya. Entonces, si una marca hace las cosas mal, saldrá perjudicada. Pero nadie obliga a esa marca a hacer las cosas mal. Lo cual, obviamente, no será nuestra culpa que la imagen de la marca se vea dañada cuando salga a la luz dicha información. Que queden las cosas claras. La verdad, en este caso, solo va a ser justa. Va a hacer justicia. Entonces, que salgan perjudicadas o beneficiadas, depende de ellas. Entonces, dicho así, tú te estarás preguntando ¿Dónde está el problema del movimiento? Pues yo que sé. Pregúntaselo a ellos, piquín. Luego hay gente que salen y ponen el grito en el cielo diciendo ¡Claro! Es que esto lo hacéis por visitas. Pero en un plan como súper negativo. Y yo le pregunto a esas personas ¿Vais donde un escritor y le decís ¡Claro! Es que tú escribes libros para que los compren y los lean. ¿No es verdad? ¿Vais acaso también donde un director de cine y le dices ¡Claro! Es que tú haces películas para que las vean. Entonces, ¿cuál es la sorpresa de que un youtuber que haga vídeos quiere que sus vídeos sean vistos? ¿No es verdad? ¿No es sorpresa? Pues sí. Pero vamos a ver. Si yo soy todo lo contrario a los famosos entes de luz estos manantiales que aportan valor yo soy todo lo contrario. Yo he dejado siempre claro que yo no vengo a YouTube a hacer amigos. Siempre he dicho que mis principios de calvo loco son los que orientan la dirección del contenido de mi canal. Pero es obvio que aparte de autorrealización y aprobación digamos que todo esfuerzo uno quiere que tenga un beneficio de vuelta. Yo doy, yo recibo. No lo llevéis al plano sexual, ¿eh? No. Vamos, es que más sincero no puedo ser. Solo me falta hacer un directo mientras yo estoy empotrando a una bella dama. Pero chicos, eso no es posible porque llevo sin verme en esa situación desde 1998. Luego, algunas personas han dicho que nuestro movimiento puede implicar o acarrear que algunas personas pierdan su trabajo. Sí. Han dicho eso. Estamos fomentando el paro en España, señores. A ver, punto número uno. Una marca, por esto, no se va a ir a la quiebra. Punto número dos. A mí, en lo personal, que una marca se vea perjudicada o dañada a su imagen y, en consecuencia, se vean perjudicadas sus ventas cuando han sido irresponsables y cuando al consumidor no le han dado lo que tenían que darle, llamadme loco o calvo desalmado. Pero a mí, que su imagen se vea dañada o sus ventas afectadas, si ha hecho las cosas mal, lo siento mucho. Pero a mí no me da pena. Entonces, sinceramente, no creo que nadie pierda su trabajo, no vamos a aumentar el paro y que una marca se vea perjudicada a su imagen dependerá de ella y de la calidad de sus productos. Ya está. Explicado esto y explicado también que nuestros análisis van a estar acreditados absolutamente todos los valores por ENAC, lo cual va a ser una información muy responsable, yo estoy tranquilo a nivel de conciencia. Otro punto interesante, chicos, porque han sido varias las personas que me han escrito en plan así por correos electrónicos, por mensaje privado de Instagram, con las manos aquí y todo preocupados. Como nosotros ya hemos hecho público este movimiento, pues la gente empieza a pensar que a lo mejor las marcas nos van a mandar productos buenos en vez de productos que venden habitualmente y se presupone, porque la gente está presuponiendo que absolutamente todos los ensayos van a salir mal, que eso habrá que verlo también, pues la gente presupone que como todos los botes salen mal, nos van a mandar unos buenos en vez de unos malos. Algo así. Entonces me escriben en plan, Pico, ten cuidado, no pongas tus datos personales, porque te van a mandar una proteína celestial caída del cielo y a tu casa. El bote de la primera marca lleva ya unos días en el laboratorio y ya está haciéndose su correspondiente análisis. Y lo más importante para que todas esas personas se queden tranquilas es que los botes de las próximas marcas ya están en mi poder. O sea que salvo que las marcas manden a los geos y estos entren por la ventana y se quieran enfrentar con un calvo furioso de ser así mandar un buen pelotón porque soy muy chungo pues salvo que me manden los geos para que me quiten los botes y me den un cambiazo pues no os preocupéis porque los botes ya están en mi poder. Con lo cual si tenemos algún dueño de alguna marca viendo este vídeo hola que tal soy el Tito Pico y a pesar de que soy pequeñín como un pinipón tengo el poder de desatar el puto caos. Hola que tal. Si hay algún dueño de alguna marca viendo este vídeo no te esfuerces en hacer nada y espero que hayas sido responsable y mucha suerte con el análisis. Cabe destacar que si alguna marca sale bien yo me pondré a cuatro y le diré para tu disfrute décame un buen patrocinio. Cabe señalar que cuando acabe todo esto las marcas que hayan salido bien yo les voy a dejar la posibilidad de colaborar conmigo si lo desean pero no van a querer porque soy calvo. Pico, hijo de viuda estás haciendo todo este movimiento para acabar teniendo una gran colaboración al final ¿no? Como capítulo final de todo este entramado no la leches no vamos a ver yo encantado de mil amores de hacer una colaboración con una marca donde sus productos han sido verificados y comprobados como productos de calidad pero es obvio que este movimiento no tiene ese fin porque esto se inició con la comprobación por mi parte de la marca que me quería patrocinar o sea yo ya tenía una oferta sobre la mesa de hecho una oferta donde implicaba tener un sueldo fijo mensual más comisiones era bastante buena pero a nivel personal no me convenció como salió dicho análisis y rechacé la oferta por lo cual posibles detractores del futuro yo ya tenía la posibilidad de tener un buen patrocinio y lo rechacé hola ¿qué tal? ¿vale? me adelanto a vuestros movimientos porque si algo me ha enseñado YouTube es que de todo lo que hagas va a aparecer alguien diciendo algo bueno chicos dicho esto y explicado absolutamente todo os pido que tengáis paciencia porque cada análisis tarda aproximadamente unos 15 días así que iremos poco a poco y tendréis noticias dentro de poco pues nada chicos vuestro calvo de confianza aquí alias el generador de caos número uno de la comunidad fitness se despide muchas gracias por vuestro apoyo si no habéis visto este vídeo os lo recomiendo y si queréis pertenecer al Calvutin el equipo que genera caos pinchad aquí chicos de verdad muchas gracias un abrazo un saludo y hasta luego y y ¡Gracias por ver!